Bueno, la verdad es que lamentamos comunicar nuevamente a la comunidad que sufrimos daños, destrozos en el techo acá del edificio. Nuevamente por tercera vez han destruido la salida de los calefactores. Y bueno, o sea, la verdad que nosotros estamos muy dolidos por esta situación porque se vienen reiterando así estos hechos de manera sucesiva. Entonces como que damos a conocer a la comunidad, que bueno, cualquier cosa que vean, que llamen a la policía. De hecho los vecinos nos han comunicado que han llamado en algunas oportunidades a la policía, la cual se ha hecho presente. Y nosotros también, no sé, desde la institución, con la asociación hemos asistido a reuniones con el jefe de la comisaría, el señor Duarte, que nos ha recibido. También se han generado algunas líneas de acción pensando en que, bueno, a ver si se terminan estos hechos de estos daños hacia la institución. ¿Esto en esta última ocasión ha incluido además el vandalismo, el robo propiamente dicho de algún elemento? No, no han robado nada, pero sí es la destrucción porque incluso también el día lunes cuando vinimos a la escuela nos encontramos con que en el sector de vivero la producción de uno de los niveles, del nivel primario, estaba totalmente destruida. Entonces todos los plantines que estaban preparados para ser presentes a personas que colaboran con la escuela, no se pudo realizar de este modo y tuvimos que tratar de solucionarlo de otra manera, pero es la producción y es el trabajo de los estudiantes, estaba totalmente destruido. Estamos hablando del tercer hecho consecutivo, ¿en cuánto tiempo? Y nosotros hace desde julio que empezó esta hecha, estas situaciones así como muy seguidas y bueno, ya han sido daños en diferentes lugares de la escuela, lo cual, bueno, o sea, también agradecemos que la municipalidad colabora y repuso también esta salida de los calefactores, los cables que nos habían robado en una oportunidad, pero bueno, ahora nuevamente tenemos que acudir solicitando que se reponga esto cuando tiene todo un costo, ¿no? ¿Usted tiene alguna o la comunidad educativa tiene alguna idea acerca de dónde provienen estas intenciones, estas malas intenciones? No, nosotros evidentemente, o sea, no tenemos pruebas, pero sí, uno a veces sospecha y lo más importante es esto, o sea, de poder comunicar a los vecinos que nos avisen si ven alguna situación rara, si ven alguna persona que estaba dentro de la escuela, bueno, o sea, porque eso nos ayudaría muchísimo. Nosotros teníamos acá una cámara que daba hacia el patio de juegos, pero bueno, también esa ha sido destruida y bueno, o sea, sí tenemos alarmas, pero bueno, gracias a Dios no han entrado dentro de la institución las personas y han sido todos estos daños que obviamente que son muy costosos para mantener y donde se hace un esfuerzo para atender a otras necesidades institucionales y es volver nuevamente al punto de partida. Realmente nosotros nos sentimos desamparados, esa es la palabra, yo voy a ser realista, nos sentimos desamparados porque no solamente son los daños materiales, esto afecta al corazón mismo de la institución. Yo no sé si toda la comunidad sabe cómo funciona una escuela especial, pero acá cada docente acomoda, prepara su currícula, adapta la currícula a cada uno de los estudiantes. Entonces acá hay un trabajo arduo de cada uno de esos docentes que ustedes a lo mejor ven sonriente a la entrada y a la salida de la escuela, pero que tienen la ardua tarea de preparar los contenidos para cada uno de los estudiantes y esos estudiantes reciben la educación adaptada. Ese derecho constitucional, derecho constitucional que tienen nuestros estudiantes de aprender y nuestros docentes de enseñar está violado, porque en la medida que tienen agua dentro de las aulas, se rompe toda la producción de un semestre, se apagan los calefactores continuamente y los niños tienen que estar dentro de las aulas frías, yo considero que se está violando un derecho constitucional y quienes tienen que hacer cumplir la constitución deberían ampararnos. En ese aspecto yo siento o sentimos nosotros que estamos desamparados. Los tiempos burocráticos son muy diferentes. Acá la escuela abre las puertas y cada docente entra a su aula y da clases. Acá ningún docente le dice al papá, mira tengo que adaptar la currícula, me va a llevar 15 días, un mes, 20 días. No, acá se prepara y se entra a trabajar todos los días. Nosotros sentimos que hay un vacío entre nuestra institución y las instituciones que tienen que accionar, porque nosotros necesitamos acción. Nos escuchan, nos reciben las demandas, las denuncias, nos reciben el material que presentamos, pero falta la acción. Entonces nosotros queremos ver, necesitamos la acción, porque ya pasó de ser un caño roto, pasó a herir el corazón de la misma institución. Yo también quiero aclarar que esta comisión que lleva 12 años trabajando, lo hace porque la escuela responde. Es decir, no estaríamos embarcados en una comisión de 12 personas mayores, yo voy a cumplir 71 años y la mayoría de la comisión tiene muchos años, no estaríamos embarcados si no viéramos que estamos apoyando a una institución que se lo merece. Entonces por ahí pasa la cosa, todo es vulnerable, todo.